Hola queridos amigos, vamos a aprender el paso número 3 de la bachata. Les recuerdo que en anteriores videos ya vimos el paso número 1, que es lateral, paso número 2, que es adelante-atrás, y ahora en el paso número 3 vamos a hacer bachata en el lugar. Entonces, me voy a quedar ahora así en frente de la cámara. Yo voy a empezar con pierna derecha, pero ustedes en casa van a empezar con pierna izquierda. Para poder ir en espejo. Atención, voy a empezar con mi pierna derecha y voy a contar 5, 6, 7 y voy a empezar con el 1. 1, 2, 3 y ahora le toca 4. El 4 toco, dejo el peso en la derecha, toco en el sitio y ahora toco otra vez con pierna izquierda. 1, 2, 3, 4. Ahora toco con derecha. Empiezo, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a bailar dos veces con izquierda, 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 derecha. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Ven que se repite pierna, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Esto es un simple caminado, ven. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Tan, tan, derecha, derecha, izquierda, izquierda, vamos un poquito más lento, primero hacemos 8 con pierna, con pierna ustedes con izquierda, yo con derecha, 8 y ahora piso, 1, 2, 3, pierna derecha de ustedes, izquierda mía, ya pisé con esta pierna, ahora vuelvo a pisar con la misma, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, repito izquierda, derecha, izquierda, 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 izquierda. A esto después le podemos sumar, como vimos en los anteriores tutoriales, el tema de la cadera. Ocho, ¿ven? Ocho y después cuatro. Empiezo con derecha. Ustedes con pierna izquierda, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cadera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Cadera, cadera para un lado y para el otro. Toco, si voy con cadera hacia la izquierda de ustedes, ahora baila otra vez la pierna izquierda. Cadera izquierda, cadera derecha, ¿ok? Vamos a hacer este mismo paso, pero con música. Ok, vamos a empezar con la música. Les recuerdo que ustedes empiezan con pierna izquierda en casa, yo con derecha. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora estoy haciendo el paso básico de la bachata en el sitio. Paso número tres. Pero lo que estoy es quedándome en el lugar, ¿ok? Y con caderita. Ahora le voy a quitar la cadera para que le sea un poquito más fácil, ¿ven? Sin cadera. Eso. Repito, pierna. Tac, ¿vale? Sería izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda de ustedes. Derecha de ustedes. La mía es al revés, ¿eh? Tac, tac. Y... Muy bien, vamos a sumarle la caderita, ¿eh? Y... Tac, con swing ahí. Cadera, 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 cadera. Eso es. Sin cadera, toco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Se queda así un poquito aburrido sin cadera, ¿no? Venga, cadera. Mete, mete, mete. Clá. 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 Clá.